Ayer de los controles, porque está todo muy bien, pero si no hay control, lamentablemente hemos demostrado no tener la capacidad de cuidarnos. Y hablo en general, sabiendo que en lo individual seguramente muchos de ustedes sí lo hacen, pero para muestra sirve un botón, dicen, y lo que pasó este fin de semana en el fútbol a mí me parece que es bastante representativo. Un indicador. Un indicador que cuando podemos dar el pasito adelante y saltarnos un lugar en la fila, lamentablemente lo hacemos. Tal cual, y venimos de una jornada ayer en términos de cantidad de contagios muy complicada, porque tuvimos más de 16.000 a nivel nacional y la verdad es que un número muy alto en la provincia. Son los números del peor momento de la pandemia del año pasado. Sin duda. Solo que ahora estamos en marzo. Claro, primer día de abril. Sí. En definitiva, ¿no? Exactamente. También quiero decir algo, Agustina, el que no se esperaba esto estaba equivocado. Han tenido desde el sistema de salud casi 4 o 5 meses para prepararse para este momento, porque fue mermando. Cuando hablo del sistema de salud hablo del Estado a la hora de sumar testeos para este momento, para que no se produzca ahora el cuello de botella y todo lo que ya sabemos que puede complicar más la situación, porque tuvimos 4 meses tranquilos por lo menos. Sí, claro, sin duda. El verano estuvo prácticamente todo entero muy tranquilo. Se supone que en todo ese tiempo ya han craneado esto. ¿Por qué era de esperar? Porque el año pasado en esta época casi que no teníamos casos, porque estábamos encerrados, guardados en todo el país. Ahora es absolutamente distinto. Sobre todo mirando lo que estaba pasando en otras partes del mundo, ¿no? Que era claramente el indicador de lo que podía llegar a pasar acá. Pero además era la lógica, Agustina, con más movimiento de personas entrando en los días fríos es algo absolutamente lógico. No hace falta ser un gran estudioso para darse cuenta de que esto iba a pasar. Y con esto no estoy minimizando la situación. 430 casos ayer en Mendoza es un número elevadísimo, porque aparte se duplican. Si bien ha aumentado la cantidad de testeos, esto indica también que hay más gente con síntomas. Tal cual. El porcentaje casi llegó al 30% ayer, ¿no? Sí, de positividad. Entonces, esto era de esperarse, porque hay más movimiento, andamos más en la calle, ya están los chicos en el colegio. No adjudico al tema de la escuela. Toda la responsabilidad, pero es parte de esto que se pone en movimiento. Así que esperemos que el sistema de salud esté preparado para esto, para la apertura total. Te digo más, hay algunos especialistas que están muy preocupados respecto a este fin de semana largo que arranca, este fin de semana de Semana Santa, porque dicen lo que puede llegar a pasar a partir del lunes, si no controlamos y si no nos portamos como nos han enseñado que debemos portarnos, realmente la situación se puede complicar aún más. Bueno, y para eso, más controles. Más controles que los vamos a poner en pantalla, porque ayer hubo una conferencia del área de salud, de seguridad, para contar un poco qué es lo que va a pasar en este fin de semana largo. A ver, hablemos de seguridad. Comienzan hoy y se van a mantener hasta el próximo domingo 4, que es cuando termina el fin de semana largo, con 140 puestos, entre fijos y móviles y 19 alcoholímetros, sobre todo para detectar, obviamente, algunos conductores alcoholizados que puedan llegar a circular en este fin de semana. Son 3.000 policías. ¿Y cuál es la principal preocupación del gobierno? El gobierno, las fiestas clandestinas, que sabemos que ocurren. El foco hay que ponerlo acá. Sí. Porque la gente se va a movilizar, te van a parar, vas a presentar los papeles del auto y vas a seguir andando. Sí. El tema es evitar esto. Sí, sin dudas. Y sabemos, digo, sabemos que ocurren las fiestas clandestinas. Me parece que a todos nos ha llegado la información de que hay una fiesta acá o allá. Incluso, te decía el otro día, te metes a las redes sociales el fin de semana y no tenés que ser un experto ni muy inteligente como para darte cuenta que estas fiestas suceden. Están sucediendo en algunos puntos de Mendoza. Y eso puede generar muchas complicaciones. Sí, totalmente. Pasemos a la otra información porque también hablaban desde salud. ¿Por qué todavía no implementan restricciones? A pesar de que hay algunos municipios que incluso son del mismo color político que el oficialismo local y están yendo por otro camino distinto. Pero ¿por qué no imponen algunas restricciones en la provincia? Porque dicen que la situación todavía está contenida. El aumento de casos no ha impactado en el sistema de salud, decía ayer Mariana Álvarez, funcionaria del Ministerio de Salud. Hay un refuerzo de la estrategia que tiene que ver con detectar casos, aislarlos y cortar la cadena de contagios, que esto era el principio de la pandemia. ¿Te acordás? Que lo aplicaban al principio de la pandemia. Quieren volver nuevamente con esta estrategia. No estás muy convencido de que vaya a suceder. No, no. Además, aquello me parece que es muy arbitrario. Esto de que el aumento de casos no ha impactado en el sistema de salud. Andá al hospital que mostramos ahí, el hospital El Carmen. El Carmen. Evidentemente ya impactó. Mucha gente con síntomas y muchas más determinaciones de las que se hacían hace dos meses. Lo decíamos ayer. La positividad, en términos generales, está en el 20%. Obviamente que vos decías ayer, tuvimos una positividad muy alta, pero no hay que mirarla en la foto, sino en contexto. Exactamente. Y la ocupación de camas críticas está al 60%. Por eso ayer, desde Salud manifestaban, como tenemos esta situación, es que vamos a dejar que este fin de semana ocurra, como estaba previsto, que ocurra y después veremos qué es lo que pasa. ¿Ok? Y pasemos a la última información, que en este caso tiene que ver con turismo. Porque, claro, los niveles de reserva en promedio es del 80%, pero hay lugares que tienen una ocupación plena, del 100%. No hay requisitos para los turistas que ingresen a Mendoza. No se les va a pedir ni un PCR, ni un test de antígenos, nada, como sucedió también durante el verano. Y llegan, sobre todo, visitantes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, manifestaban ayer desde la Secretaría de Turismo de la provincia de Mendoza. Esta es la situación con este fin de semana que para muchos se está arrancando hoy y que va a terminar el domingo. Son cuatro días en que muchas personas van a decidir moverse por la provincia de Mendoza. Son cuatro días en los que probablemente haya aglomeración de personas en algunos lugares y son cuatro días para demostrar que somos lo suficientemente inteligentes como para aplicar lo que nos han enseñado, Tanito. No va a pasar, Agustina. Lamento informarte y anticiparme que eso no va a pasar. Y hay que destacar que ayer se procesaron muchos más determinaciones. No vamos a volver a dar todos los días el número, pero tienen que saber ustedes que pasamos de, no sé, de 80 a 120, de 120 a 160 y de repente a 430, que fue el número de ayer. Esto está bueno también que lo tengan en cuenta. Ayer se procesaron 1.838 determinaciones.